Eres la roba que es periguaquina, patina de bandera, en bandera, en bandera Eres la roba que es periguaquina, patina de bandera, en bandera, en bandera Eres la roba que es periguaquina, patina de bandera, en bandera Eres la roba que es periguaquina, patina de bandera, en bandera, en bandera Eres la roba que es periguaquina, patina de bandera, en bandera, en bandera ¡Suscríbete!